¿Estás buscando financiar tu proyecto innovador? En Gook Innovation Area podrás acercarte a las mejores instituciones financieras, incubadoras y co-workings de México. Vive al máximo la experiencia de emprender y crear una empresa innovadora en tan solo 6 módulos. 1. Ideación. Aterriza tu idea de empresa y condúcela a un alto valor en innovación. 2. Modelación de negocios. Desarrolla tu proyecto mediante un modelo de negocios o canvas y descubre sus ventajas, áreas de oportunidad, competencia y presupuesto necesario. 3. Incubadoras. Encuentra asesoría para tu proyecto y dale la proyección comercial que necesita. 4. Financiamiento. Visita el primer clúster de financiamiento del estado de Guanajuato, así como instituciones privadas para financiar tu proyecto. 5. Conworkings. Trabaja tu proyecto con otros Wookers y desarrolla tu empresa o negocio. 6. Innovación. Genera alternativas innovadoras para tus proyectos y productos y consolida tu negocio con una ventaja competitiva. Sé parte de Wook Conference 2016, los días 30 de septiembre y 1 de octubre en Poliform León. Inscríbete en www.wookconference.com. Participa y vive la Wook Experience.